Este plan viene a enmarcarse, como decía, dentro de una acción que persigue el equipo de gobierno de la Diputación como objetivo general, que es el dotar de los mismos servicios y condiciones de vida a todos los ciudadanos de la provincia. Y hoy día, por supuesto, el uso de la banda ancha es un servicio necesario para todos los habitantes de nuestros municipios.